¿Qué onda? ¿Cómo están bienvenidos a un nuevo video del canal? Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver por qué se baja el voltaje y enseguida se va la luz. Antes de continuar con el video, los invito a suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros a sembrarlo. También los quiero invitar a mi canal secundario. Se llama Electricidad Fácil. Y ahí tengo videos solo de electricidad. En la descripción o en los comentarios les dejo el link del canal. Bien. Bien, en ocasiones lo primero que vemos es que se baja el voltaje y posteriormente se va la energía eléctrica. Entonces lo primero que vemos es, pensamos que nos cortaron la luz o la energía eléctrica, checamos el recibo y si lo pagamos. Posteriormente pensamos que es el fusible, los revisamos y están ok. Enseguida pensamos que es el termomagnético que se botó, pero al ir y checarlo vemos que está en on y también está correcto. Por lo que continuamos revisando a ver si los cables están calientes, o huele a quemado o algo, y todo está correcto. Bien, a continuación, lo que hago es checar a ver si hay voltaje aquí a la entrada del centro de carga. Y como podemos, hay voltaje. Por lo tanto, al revisar a la salida del termomagnético, vemos que no hay energía eléctrica. ¿Sí? Por lo tanto, al revisar, perdón, empezamos a sospechar, ¿Sí? Empezamos a sospechar del termomagnético. Entonces, como les comento, el termomagnético se ve en buenas condiciones, no está botado, y esto es lo que nos saca de onda. Por lo tanto, les voy a mostrar dónde se presenta este tipo de fallas. Bien, lo quitamos. Ya se estafó aquí el cable. Quitamos el termomagnético. Vamos a tratar de abrirlo. Una vez que lo abrimos, ¿Sí? Aquí en esta parte, donde podemos ver, ¿Sí? Hay unos contactos. Por lo tanto, si nosotros, al momento de estar activados, ¿Sí? Los contactos o platinos se juntan, ¿Sí? Y pasa la energía eléctrica. Cuando se bota el termomagnético, no pasa la energía. En este caso, el termomagnético está activado, ¿Sí? Debería pasar la corriente eléctrica. ¿Sí? Por lo tanto, voy a mostrarles dónde se presenta la falla. Voy a quitar esta pieza. ¿Sí? Y como podemos ver, ¿Sí? Está oscura. Por lo tanto, en ocasiones, se flamea más esta parte, ¿Sí? Por lo que no pasa la energía eléctrica. Este detalle es suficiente para que nosotros pensemos que se baja la luz, perdón, por otro motivo, o que se va la luz por otro motivo. Bien, vamos a mostrar la solución. Aquí lo que podemos hacer con un pedacito de lija, ¿Sí? Vamos a lijarle esta parte. ¿Sí? Para que pueda pasar correctamente el voltaje o la corriente eléctrica. Bien, le tumbamos toda la parte dañada o quemada o flameada. ¿Sí? Esto pasa a veces porque con el tiempo o ya sea que hay mucha sobrecarga en nuestra instalación eléctrica en nuestra casa. ¿Sí? Sobrecargamos nuestra instalación y se empiezan a flamear los contactos. Bien, aquí ya está. Miren, está mucho mejor. También podemos este, lijar el otro platino o contacto. ¿Sí? También está este muy oscuro. Bien, una vez que ya este lo lijamos bien, se le cayó todo lo que todo lo que se llama óxido. ¿Sí? Posteriormente procedemos este a armar este la pastilla o termomagnético. Bien, aquí como podemos ver ya quedó brillante. Se ve como cobre. ¿Sí? Bronce o acero, no sé. Y procedemos a armar el circuito. bien. Vamos a a montar el termomagnético. Enseguida vamos a conectar, voy a conectar el cable. Bien, una vez montada la pastilla o termomagnético, restablecemos la energía eléctrica y muy probablemente se haya solucionado el problema. Bien, vamos a checar el voltaje a la entrada y ahí vemos que el voltaje está presente y aquí a la salida igualmente. Genial. Bien, amigos, esto sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Comenten, compartan el video, suscríbanse, manita arriba, cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.